Se hizo muy viral, creo que desafortunadamente se hizo muy viral, una situación en donde una persona de identidad ordinaria empezó a decir esto de no soy tu compañera, soy tu compañera, y veía muchas veces esto de es que están destruyendo el español, es que están arruinando al español, y yo como lingüista no podía evitar pensar de qué me están hablando. Pero también lenguaje incluyente puede ser que digamos, bienvenidos todas, todos y todes, y de tal manera que estamos ya no solamente incluyendo a las mujeres, sino incluyendo a cualquier género, a cualquier tipo de identidad que pueda haber. Mira, yo creo que la gente pone el pretexto de que se destruye la lengua, de que así no se habla bien, pero sí es muy claro que el trasfondo no tiene nada que ver con la lengua. Nunca tuviste problema con identificarte como hombre o como mujer, simplemente así fuiste por la vida, y en eso te encuentras con una persona que sí ha tenido inconveniente con que la sociedad le haya marcado como hombre o como mujer, cuando a lo mejor se identifica de una manera distinta o no se identifica con ninguna en particular. Y eso a mucha gente le produce un, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan diferente a nosotros? Hola, hola, bebés de luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover. Ya tenía rato que no nos veíamos, no andaba muerto, andaba de parranda, pero pues bueno, estoy muy contento de que retomemos esta serie de videos con invitados pues súper interesantes como la que tenemos hoy. Ella es Gaby Galmos, de quien yo he aprendido muchísimo desde que empecé a seguir en TikTok. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, y muchísimas gracias por la invitación de este podcast. No, hombre, pues gracias a ti por estar por acá. ¿Y qué te parece, Gaby, si nos empiezas platicando un poquito sobre tu formación, sobre cuáles son los temas que investigas, y pues cómo es que empezaste a hacer divulgación lingüística en TikTok? Porque además, yo sé que no llegaste directo al camino de la lingüística. Entonces, ¿cómo estuvo ahí la onda? Pues, bueno, primero, perdón si se escucha, no sé si alcanza a escuchar un poquito de ruido, que hay una construcción muy lejos de donde vivo, pero si no se escucha nada, entonces ignórenme. Ah, no te preocupes, está perfecto. Ok, bueno. Pues mi formación empezó en psicología. Yo hice la licenciatura en psicología, y de ahí pasé a la maestría en psicología clínica. Ok. Y pues no fue una experiencia muy agradable para mí, porque me di cuenta que no era lo que me quería dedicar. Claro. Pero en ese entonces me ganó la terquedad, y fue de, no, yo termino este posgrado, como de lugar, nada de que yo me salgo, salirme era lo mejor que podía haber hecho, pero yo insistí en seguir ahí, y cuando terminé, pues sí me replanté demasiadas cosas de, ok, ¿te vas a dedicar a esto el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Y pues me di cuenta de que no, que no quería dedicarme a eso, ningún problema con la psicología, solamente no era lo mío. No era lo que te veías haciendo. No, para nada. Y qué bueno, o sea, no me veía a mí misma atendiendo pacientes, no me veía tratando temas de psicología, entonces, pues, había algo que siempre me había interesado, que eran los idiomas. De alguna forma u otra, los idiomas a lo largo de mi vida siempre me habían interesado, ya fuera de que yo los estudiara como alumna de, ay, me metí a clases de japonés, me metí a clases de coreano, o sea, o a clases de alemán, o sea, de alguna forma u otra, siempre estaba involucrada con los idiomas, pero yo me daba cuenta de algo, y es algo muy desafortunado, que a mí los idiomas no se me dan. O sea, no soy buena hablando idiomas, no son mis fuertes. Y me preguntas, oye, ¿y cómo pides comida japonesa en un restaurante japonés? No lo sé, generalmente no lo sé. Y eso siempre me hizo pensar que los idiomas no eran para mí, que me gustaba mucho, pero que no eran para mí, porque no se me daban como a mis compañeros o como a otras personas. Hasta que, pues, con los años comencé a entender qué era lo que me gustaba de los idiomas. Los idiomas no me gustaban para hablarlos, me gustaba para entender cómo funcionaban. Eso era lo que genuinamente a mí me interesaba. Y fue de esa manera que comenzó la idea de, bueno, ¿y por qué no estudias lingüística? A fin de cuentas, la lingüística, la disciplina que se encarga de estudiar las estructuras del lenguaje, y fue de, pues sí, ¿verdad? Entonces, apliqué para la maestría en lingüística y quedé. Fueron tiempos muy difíciles porque entré a la maestría en lingüística sin un conocimiento previo tan grande de esa disciplina, pero de alguna manera u otra lo logré. Me metí de lleno y comencé a trabajar en cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había hecho antes de licenciatura y maestría. Mucha gente me decía, ¿por qué no haces psicolingüística? Ya que tienes psicología y ahora lingüística, ¿por qué no haces psicolingüística? Pero no me interesaba. A mí lo que me interesaba era la sintaxis. Entiendan que no quiero los psicos. Sí, sí, de hecho sí me pasó muchas veces. Tuve que insistir de mi pasado. O sea, muchas veces digo que la psicología es mi exnovio del terror porque constantemente me lo mencionan y yo así de ya, por favor. Entonces, pues nada, me quedé en la parte de sintaxis en lingüística y me terminé formando en lo que se conoce como interfaz sintaxis pragmática, que son dos ramas de la lingüística que trabajan juntas. O sea, juntas ven ciertos fenómenos en el lenguaje. Ahí me quedé, terminé la maestría y de ahí pues me dijeron, oye, pues vas a hacer el doctorado. Y sí dije, sí, sí voy a hacer el doctorado. Sí, ahora sí me veo haciendo esto. Sí me veo dedicándome a la investigación de lingüística en esto. Y fue que me metí al doctorado y ahorita pues ya voy a entrar a séptimo semestre. O sea, ya nada más me queda un año para terminar el doctorado. Ok. Sí, con muchos nervios, pero sí, ya estoy en la recta final. Y pues nada, entonces mi idea es seguirme dedicando a la investigación. Ahora, en este transcurso de tiempo, mientras yo estaba entrando al doctorado, pues estábamos en pandemia y TikTok comenzó a hacerse muy conocido entre la gente, ¿no? Todo el mundo comenzó a usar TikTok en todos lados. Y de hecho está muy relacionado al tema que acabamos de platicar el día de hoy por lo que me comentabas. Se hizo muy viral, creo que desafortunadamente se hizo muy viral, una situación en donde una persona de identidad no binaria comenzó a decir esto de no soy tu compañera, soy tu compañera. Ok, sí, sí. Y parece que eso fue suficiente para que se desatara el internet por todos lados. Mucha gente comenzó a hablar del tema y digo que desafortunadamente se hizo viral porque fue con la intención de ofender, con la intención de criticar. Y veía muchas veces esto de es que están destruyendo el español, es que están arruinando al español. Y yo como lingüista no podía evitar pensar, pero ¿de qué me están hablando? Y pues ya no pude más con el coraje que yo sentía de todas estas incongruencias que decían en torno al lenguaje. Y fue que dije, no, ya, tengo que hacer videos. O sea, ya no puedo seguir así. Y así fue como subí mi primer video, que era sobre lenguaje incluyente. Y de ahí salió el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y así continuó. Y de alguna manera o de otra me quedé en TikTok y funcionó. Y pues así fue como terminé ahí, al mismo tiempo que estaba haciendo el doctorado. Ok. Y esa es mi historia. Oye, qué bueno que sacaste el tema del lenguaje incluyente, porque es justo de lo que queremos platicar. Yo generalmente digo, aunque es un tema que siempre incluyo en mi labor de divulgación, pues siempre le dedico como los meses de junio, que es el mes de Pride, a sacar como temas al respecto. Y este año no lo hice tanto, pero estoy en el límite todavía de alcanzar a meterlo. A tres, cuatro días. Sí, sí, sí. Y además creo que viene muy, o sea, muy al caso en el sentido de que, bueno, yo suelo divulgar cuestiones de neurociencias, de psicología, pero pues lo que quisiera que tratáramos hoy, pues es justamente la perspectiva lingüística, de la que además, pues yo no tengo la menor idea, pero que tú nos vas a hacer el favor de aclararnos muchos puntos. Y quizá lo primero que es importante para la gente que a lo mejor no está familiarizada es, ya nos dijiste que la lingüística es como esta disciplina que estudia la estructura y la evolución del lenguaje. ¿Qué en particular del lenguaje le interesa a la lingüística? Y como que, ¿qué aspectos ya, pues ya podríamos decir que ya no le importan como tal a la lingüística? Pues a la lingüística hay muchas vertientes, hay muchas propuestas, muchas teorías, muchas ideas, pero creo que algo en lo que suele coincidir en la lingüística es que nos dedicamos a estudiar las maneras en las que el lenguaje, esta capacidad que tiene el ser humano de comunicarse de forma compleja, se codifica de manera estructurada, que es lo que denominamos lenguas o idiomas, que para puntos sencillos ahorita es lo mismo, ¿no? Este lengua e idioma un poco sinónimo. Sí tiene sus sutilezas, pero ahorita si digo lengua es idioma, si digo idioma es lengua. Ok, lo vamos a tratar como indistinto. Sí, ahorita sí. Entonces, la lingüística a lo que se dedica es eso, ver estas maneras en las que todo esto que tenemos en nuestra cabeza, todas estas ideas, todas estas intenciones de querer comunicarnos, más allá de gritar, más allá de hacer algún ruido para llamar la atención de alguien, todas estas formas, todas estas intenciones, cómo se codifican, cómo se estructuran de alguna manera, cómo es que logramos hacer que yo produzca una serie de sonidos coordinados, estructurados de cierta manera, con cierto orden, en cierta sintaxis, para que tú me entiendas, y que cuando tú me hablas a mí, haces exactamente lo mismo, utilizando ese mismo sistema, o al menos lo más parecido posible, ¿no? Entonces, para la lingüística es un, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sistema? ¿Qué es esa estructura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegó a ser lo que es? ¿Cómo los bebés lo adquieren? ¿De qué manera los hablantes adultos lo utilizan? ¿Con qué intención? ¿Puede tener ciertas intenciones o no? ¿La estructura varía? ¿Cambia? ¿Cómo funciona? Todo eso es a lo que se dedica la lingüística, y es por eso mismo que estamos muy involucrados con cosas como, cómo se adquiere un idioma, los trastornos del lenguaje, que son estas ocasiones en las que esa estructura no está estructurada, y funciona de un modo muy extraño y muy distinto, y de ahí aparecen personas que se traban al hablar, cambian de lugar las palabras, tienen muy poco vocabulario, y no pueden comunicarse como quisieran hacerlo, y al mismo tiempo, que es a lo que yo me dedico, por ejemplo, la manera en la que utilizamos los verbos, usaste tal verbo, ¿por qué usamos tal verbo en tales circunstancias? ¿Por qué ese verbo y no otro verbo, no? Que yo creo que esa ya la parte que a mucha gente ya les suena como un poco rara de la lingüística, pero eso a mí de qué me sirve, eso a mí de qué me interesa, pero lo cierto es que es necesario comprender por qué y cómo usamos las palabras que utilizamos al comunicarnos, ¿no? Más allá de qué utilidad pueda llegar a tener, lo cierto es que en sí mismo es interesante saber cómo funciona esto que usamos de manera tan natural y tan desenvuelta desde que estamos chiquititos, o sea, desde que somos muy, muy pequeños. Entonces, eso, hay muy grandes rasgos eso en la lingüística. Ok. Y creo que algo importante como de señalar es que como disciplina, como cualquier otra, en realidad, pues, busca describir y explicar lo que sucede en el mundo real, ¿no? Lejos de dictar cómo debería de ser el mundo real. Digo, esto a lo mejor para separar, ¿no? Como de quizá una perspectiva más prescriptivista. Digo, yo cuando he escuchado, no solo a ti en divulgación, sino a otros como a Adrián Chávez, no sé, como que me ha quedado muy claro y yo lo veía algo así como, pues, la química, ¿no? La química viene y explica cómo funciona y cómo interactúan las moléculas, pero no es que venga a decirles a las moléculas qué es lo que deben de hacer. Las cosas suceden y entonces la disciplina las estudia. Y creo que eso es algo muy importante a señalar aquí, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que es muy desafortunado que la manera en la que la gente se ha interactuado con, por ejemplo, las clases de español en la primaria, en la secundaria, no sé, ¿para qué grado se lleva español? Pero ya no me acuerdo. Pero todas estas maneras educativas en las que han interactuado con el lenguaje han sido muy, así lo denominamos, prescriptivista, que es una idea que sugiere cómo deben de funcionar los idiomas. Es muy esta idea de, en un libro se señala que se debe de hablar de tal forma, se debe de usar tales verbos, se debe de utilizar tales géneros gramaticales y se espera que la gente en efecto así se comunique. Lo cual, a mi parecer, es una perspectiva un poco reducida de lo que realmente pasa cuando la gente habla. Cuando la gente habla, es caótico, es muy, muy caótico. Tenemos nuestras ideas por todos lados, cortamos oraciones a la mitad, cambiamos de lugar las palabras, hacemos cosas muy, según yo, interesantes, como para simplemente estar diciendo, no, no hagas eso. Supongo que sería el equivalente a si uno viera en un libro de biología, digo, no sé biología, pero es un decir, ¿no? ¿Cómo se ve una especie de gato? Y decimos así de, ah, mira, este gato tiene manchas y se ve de tal manera. Y en eso en la calle vieras a un gato muy parecido, pero con las manchas en otro lugar. No dirías, ah, ese gato está mal. Ese gato está mal porque no es el gato del libro, ¿no? Ese gato es incorrecto. No, en realidad produce un interés. En realidad nos produce esto de, oye, espera, ¿puede tener más manchas de las que creíamos? ¿Puede tener menos manchas de las que creíamos? ¿Cuántas manchas debe de tener para que se considere un gato manchado? Si le quitamos todas las manchas, ¿es un gato blanco o qué es? Y eso nos permite hacernos un montón de preguntas, nos permite, digamos, poder tratar de encontrar una explicación a los fenómenos que en efecto estamos viendo. Y eso es lo que en lingüística llamamos pues en lingüística descriptiva. Describimos lo que sucede, lo que en efecto hacen las personas al hablar. Que cuando una persona te diga algo como, no lo sé, un libro de gramática te va a decir que una oración correcta sería, yo compré libros ayer. Es una oración típica del español. Yo compré libros ayer. Y en efecto, lo es. Pero si estás platicando con alguien y le dices, ay, que ayer compraste manzanas y te responde con un, no, libros es lo que yo compré. Y libros los pone al inicio de la oración en vez de que te diga algo como, no, yo compré libros ayer, sino que te diga un, libros es lo que compré ayer, que te cambie de lugar las palabras. Ahí la lingüística descriptiva entra y dice, ¿por qué puso libros al inicio? ¿Por qué hizo eso? Y no solo a esta persona. ¿Por qué por lo general, cuando queremos provocar un énfasis de qué fue lo que compramos o querer decirle a alguien, no, 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 es lo que tú crees, es esta otra cosa, hacemos esto de cambiar de lugar las palabras. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y eso no tiene una explicación, porque esto lo permite la lengua, esto la lengua lo habilita. Y nos entendemos cuando lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos entendemos cuando cambiamos de lugar las palabras? ¿Y por qué no lo hacemos tan azaroso? Sí tiene una intención, tiene un propósito, pero para ello hay que habilitar la pregunta de, ¿por qué el hablante hizo eso? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Qué había detrás de eso? Y no un mero, ah, hablo mal. Es un momento en el que el hablante habló mal y hay que corregirlo y hay que hacerlo hablar bien. Con eso cortas la inspiración, cortas todo el interés científico que puede haber en lo que los hablantes hacen. Oye, y esto es a lo que te referías al inicio cuando nos decías que dentro de tus intereses particulares están esto de interacciones sintácticas pragmáticas. Sí, este ejemplo que puse a lo mejor es porque es mi rama, pero es un ejemplo de interfaz-sintaxis pragmática. Ah, interfaz. Que es de que, sí, 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 bueno, es una interfaz entre la sintaxis y la pragmática en donde es un, a ver, hubo un cambio en el orden de palabras, en su sintaxis, la sintaxis es cómo vamos las palabras en una oración. Entonces, ahí hubo un cambio del orden de palabras, en su sintaxis, pero el motivo por el cual se cambió en lugar, la sintaxis, fue por una intención pragmática, que fue un querer decirle al otro, no, 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 no me entendiste bien, déjate, digo, qué fue lo que compré en realidad y lo que yo compré fueron los libros. Y quiero que te quede claro eso. Y por eso te voy a decir, libros es lo que compré. Eso es pragmática, la intención con la que estamos haciendo, el contexto en el cual se dijeron las cosas. Y es por eso que es una unión, un enlace entre las dos, rama. Ya, es que la verdad es que cuando nos decías eso y que lo mencionaste por primera vez, yo me hice guay y dije, sí, sí, a huevo. Pero ya que pusiste el ejemplo, ya dije, ah, ok, ya eso es como a lo que se refería. Qué padre. Digo, está bonito cuando te llegan estos como momentos, ajá, durante la conversación. Oye, pues, ¿qué te parece si ya entramos de lleno al tema del lenguaje incluyente? Y además, mira, esta es la primera duda que tengo, porque yo no sé si todo entre dentro de la categoría o dentro del tema del lenguaje incluyente, porque yo por lo menos veo como dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con no masculinizar cuando generalizas. es decir, que no, o sea, en una, en mi salón de clases hay hombres, hay mujeres y hay personas no binarias. Bueno, pues en vez de decir todos, hago alguna estrategia para, pues, incluir la gran diversidad que puede haber. Esa es como una de las vertientes que veo. Y la otra es dirigirte a una persona modificando el género para que refleje su identidad. Y creo que en realidad deberían de ser cuestiones separadas. O sea, no, no todo va en el mismo, pues, concepto. ¿O tú qué opinas? Porque eso es algo que yo me, he pensado en los días pasados. Pues, es que es muy peculiar. Creo que hay varias vertientes aquí, cuando nos referimos al lenguaje incluyente. Porque el lenguaje incluyente puede ser, decir, hombres y mujeres, niños y niñas, y crear, seguimos dentro de una binariedad, pero estamos incluyendo a las mujeres de alguna forma. Pero también, lenguaje incluyente puede ser, que digamos, bienvenidos, todas, todos y todes. Y de tal manera, que estamos, ya no solamente incluyendo a las mujeres, sino incluyendo a cualquier género, a cualquier tipo de identidad que pueda haber. Pero también habrá quienes digan, no, pero todes puede incluir a cualquier género. Por lo tanto, decir todas, todos y todes sería redundante. Entonces, mejor deberíamos decir, bienvenides todes. Y con eso, ya cualquier género, incluido los binarios femenino, masculino, también entrarían. Pero habrá quienes puedan decir, no, todes solamente refiere a las personas de identidad no binaria y no incluye al femenino y masculino. Y puede también haber otras perspectivas más, por ejemplo, ligadas a lo que se llamaría el femenino genérico, que es de, no, 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 no vamos a decir todos, solo diremos todas. Es de, así como utilizamos el masculino, independientemente de si son más hombres o más mujeres o más mujeres o más hombres, pues vamos a invertirlo. Va a ser, solamente diremos, bienvenidas todas. Y fin, como una manera de recalcar el valor que tiene la mujer y que ha sido denegado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay mucha variedad y hay mucha discusión dentro de, dentro de las propias comunidades, ¿no? De, hazlo de tal manera, no, hazlo de tal manera, no, pero si lo haces de tal manera, no estás incluyendo esto, no, pero es que solamente lo utilizamos en estos contextos y se vuelve muy variado. Entonces, creo que existe dentro de la diversidad, este, o sea, hay muchas posibilidades y depende mucho bajo cuál, este, consigna o bajo cuál propuesta estás más inclinado. Y sé que hay mucha gente que dirá, ay, ni entre ustedes se pueden poner de acuerdo, ¿no? Este, en cómo usar el lenguaje incluyente. Es de, pues es que creo que el punto no es siempre estar en un acuerdo universal, sino generar propuestas y con ellos visibilizar las problemáticas que a final del día es el punto común entre todas las variedades de lenguajes incluyentes. el visibilizar una problemática, independientemente de si esta problemática es exclusivamente las mujeres o exclusivamente las personas no binarias o cualquier disidencia, cualquier grupo minorizado. Es de eso, eso ya es lo que creo yo que varía. Ok. Ya específicamente hablando como de, no sé cuál sea el término correcto, pero como de neutralizar palabras que sí tienen género para referirse a alguien más sobre eso que nos puedes... ¿Cómo se llama? Sustantivos comunes, o sea, son sustantivos comunes, como lo que, supongo que te refieres a decir personas en vez de hombres, ¿no? O decir el humano en vez de decir el hombre. Ah, ok. ¿Es eso a lo que te refería? No, en realidad, bueno, que esa sí es una estrategia también que se puede usar pues en esto que platicábamos, ¿no? Pero más bien me quería referir como ya a cuando alguien te pide que te dirijas a él aceptando como su identidad no binaria. ¿No? Es decir, el cambiar a lo mejor, oye, qué bella estás, a qué belle estás. ¿No? Como estas propuestas para quitarle esa dualidad de género a las palabras cuando sí te diriges a alguien pues que no se identifica con alguno de los dos géneros del binarismo. Sí, o sea, creo que en esos casos es ya más a nivel personal y ya no tanto a nivel grupal de como, por ejemplo, lo que decíamos hace rato era la manera en la que me refiero al público, ¿no? Y como no puedo ir uno por uno preguntando identidades de género pues voy a tratar de ser lo más abierto y general posible que pueda, ¿no? Hasta donde la lengua me permita estirar esta posibilidad. Pero cuando hablamos de uno a uno con una persona creo que es más eficiente termina siendo este, preguntarle a la persona cómo le gustaría ser denominada y partir de eso. ahora soy consciente de que hay una dificultad en la medida en la que se nos ha educado en que solamente hay dos posibilidades, la manera en la que nuestro cerebro entiende la lengua y tiene acceso a ella es a partir de dos posibilidades o femenino o masculino y por supuesto que hay una dificultad inevitable cuando tienes que hablar por ejemplo con el inclusivo con la E como que dices esto de que belle eres, ¿no? Uno tiene que hacer un ejercicio consciente de eso y no es porque la E sea el problema sino que se nos ha educado toda la vida y que solamente hay dos opciones y con ellas nos desenvolvemos muy naturalmente al hablar. Cuando a uno le piden que hable conscientemente es un trabajo complicado, no es nada sencillo hablar conscientemente casi siempre cuando hablamos no estamos pensando mucho en cómo lo hacemos y esa es una de las brillanteces del ser humano en comunicarnos de manera compleja lo hacemos sin pensar mucho yo no tengo que estar pensando lo que te estoy diciendo en este momento simplemente lo saco entonces el lado negativo de eso es cuando tenemos que hablar conscientemente cuando andamos todo el tiempo pensando voy a usar tal adjetivo pero tiene que concordar con el sustantivo y si esta persona es con género neutro entonces como si como si es bella bello ok va a tener que ser bella y va a tener que ser bella y en eso ya se te fue un rato entonces uno está constantemente pensando de la voy a regar en cualquier momento la voy a regar y en cualquier momento me voy a equivocar y es muy probable que te equivoques y es normal es hasta que con el uso de la práctica eso se va tu cabeza lo va entendiendo que es parte del sistema lo incorpora y uno se va adaptando solamente cosas de adaptarse pero pero si con una persona creo que creo que no pasa nada si uno dice ok voy a respetar tus pronombres voy a hacer lo mejor que pueda por utilizarlos solo discúlpame si de repente se me barre no es una mala intención contigo es que para mí esto es nuevo y pargo en adoptarme creo que no tiene nada de malo y la verdad las veces que me ha tocado decir eso la otra persona es muy abierta y dice sí lo entiendo es que no hay una mala intención de tu lado si usas el masculino o usas el femenino de repente y es que justo pienso que en lenguajes como no en lenguas ya nos dijiste la diferencia como el español está justo este tema de la concordancia de que si el pronombre y el adjetivo y el artículo pues cambian también dependiendo del género del sustantivo y además el adjetivo también pues suele suele tener que ser concordante con esto y hay unos verbos también entonces yo pienso que eso pues bueno dificulta un poquito más el ir modificando un proceso que además es tan automático como el lenguaje sí el español es una lengua que tiene mucha concordancia de género busca que por ejemplo si estoy hablando de ella los adjetivos tienen que concordar con el femenino ciertas conjugaciones verbales tienen que concordar con el femenino hay muchas cosas que los artículos también los pronombres muchas cosas tienen que digamos ya abriste esta caja todo tiene que estar dentro de esa caja y no puedes abrir otra hay otras lenguas que no hay lenguas que si bien pueden tener género por ejemplo como el inglés sus adjetivos tienden a ser mucho más neutros en general entonces si utilizo she o utilizo he o utilizo they da un poco igual los adjetivos las conjugaciones verbales tienden a ser las mismas no cambia mucho el español es demasiado concordante el español es mucho de si esto termina en a todo tiene que terminar en a no puede haber algo que no termine en a y entonces tiende a meterlo ahí y eso complica las cosas cuando en español queremos usar lenguaje incluyente a comparación de una lengua como el de inglés que si bien obviamente tiene sus dificultades digamos que el inglés está en un nivel un poco más accesible para las personas para usar el incluyente que el español que de repente tienes que tener una conciencia lingüística muy alta para saber que concuerda que no este adjetivo por ejemplo inteligente no es un adjetivo que este que concuerde decimos él es inteligente ella es inteligente no concuerda pero bello o bella o belle sí entonces es una conciencia muy grande la que tenemos que tener en español y por eso creo que si bien el lenguaje incluyente es posible en cualquier lengua no todas la van a tener tan fácil para incorporarlo a su sistema eso sí es una realidad por la propia característica del sistema claro y ahorita estamos hablando o asumiendo a alguien que lo que lo quiera incorporar ¿no? porque pues porque valida y respeta la identidad de otra persona y hace un esfuerzo que como que como nos has dicho ¿no? pues quizá vaya siendo cada vez menor por dirigirse a la persona como pues como quisiera pero también yo creo que es uno de los temas que más rechazo causa y rechazo ya ya con temas que probablemente mira yo veo que la gente pone el pretexto de que se destruye la lengua de que así no se habla bien pero sí es muy claro que el trasfondo no tiene nada que ver con la lengua sino que exacto pues más bien el de no aceptar la identidad de otras personas porque de repente no sé o sea yo no veo que a las mujeres que a ciertas personas les cueste trabajo usar o llamarle del sexo o del género contrario a una persona si lo van a insultar pero no vaya a ser para que se sienta cómodo porque entonces ahí ya no se vale ¿no? como que se vale en los términos que cada quien pone ¿cómo ves tú esa parte del rechazo hacia hacia el uso de estos pronombres cuando alguien te pide que así se haga? creo que es bien peculiar el lenguaje incluyente yo siempre voy a decir que es un fenómeno más social y político que lingüístico pero que la gente para rechazarlo o para decir por qué está mal se agarran de lo lingüístico porque creo que no se atreven mucho a admitir que tienen un problema de índole social y político con la otra persona y es por eso que se agarran del eslabón más chiquito que es la parte lingüística y no es que el lenguaje inclusivo no le interese a la lingüística si nos interesa y si tiene que a final de cuentas es una manifestación en el lenguaje cualquier manifestación en el lenguaje nos interesa a los lingüistas pero responde más bien a una necesidad social y política por parte de la gente las identidades de género los grupos que han sido minorizados por la sociedad en general esa es digamos que el fuerte del lenguaje inclusivo entonces cuando una persona siente rechazo hacia esta persona se identifica como no binaria entonces me produce rechazo me produce repele me produce desagrado tienden a pensar claro es que quiere que yo hable de una forma y esa forma está mal porque así me lo han dicho en la escuela que hay formas de hablar bien y formas de hablar mal y como esta no es una forma de hablar que coincida con la mía entonces está mal y si esta persona quiere hablar mal va a arruinar el español va a arruinar el lenguaje entonces eso es lo que le voy a decir no tú no puedes ser una persona no binaria porque estás arruinando el español y si lo vemos así es como un ay que curioso dejaste un lado completamente la parte social y política lo que genuinamente o muy probablemente lo que te genera rechazo o lo que te genera una especie de repele hacia la otra persona es que se identifica como algo de lo cual tú nunca te habías cuestionado sobre ti mismo o sobre ti misma y no tenías por qué a lo mejor eres una persona cisgénero nunca tuviste problema con identificarte como hombre o como mujer simplemente así fuiste por la vida y en eso te encuentras con una persona que sí ha tenido inconveniente con que la sociedad le haya marcado como hombre o como mujer cuando a lo mejor y se identifica de una manera distinta o no se identifica con ninguna en particular y eso a mucha gente le produce un ¿qué onda contigo? ¿qué te pasa? ¿por qué eres tan diferente a nosotros? y esta sensación de otredad de como de tú estás en tú y yo no somos iguales y no estamos en la misma línea y cualquier cosa que sea distinta a mí tengo que alejarme de ella es lo que creo yo que genuinamente le produce rechazo a la gente sobre el lenguaje incluyente la parte lingüística creo que es lo que menos les interesa pero es la que de la que más se pueden colgar sin que produzca tantos problemas de relación social el decir no no es que tengo una bronca contigo es que quiero defender a mi lengua materna es es esta manera de generar un no eres tú es la pobrecita lengua materna es el pobrecito español el que está siendo una víctima aquí y pues la realidad es que al español no le está pasando nada o sea al español no le pasa absolutamente nada porque el español como cualquier lengua es cambiante todo el tiempo está cambiando siempre se está adaptando en ese aspecto siempre relaciono a los idiomas con los seres vivos y bien siempre digo que no lo son pero se asemejan en el sentido de para sobrevivir hay que adaptarse hay que adaptarse al entorno ahora el entorno es más acuático pues con los milenios o no sé me irán saliendo aletas en vez de patas ahora en mi entorno tengo más competencia con otros animales pues mis colmillos van a ser más largos mis garras van a ser más afiladas o sea tengo que irme adaptando a mi entorno y los idiomas hacen eso se adaptan a los entornos sociales históricos que esté viviendo y eso es lo que ha permitido que una lengua sobreviva una lengua que no se adapta no sobrevive se queda se queda atrás por eso mismo no podemos hablar en latín en este momento para muchas cosas porque ya no hay suficiente vocabulario que nos permita hablar de tiktok de redes sociales de computadoras de algo así ¿no? entonces al español no le está pasando nada pero creo que puedo entender por qué la gente se agarra de algo le va a pasar al español hay que proteger y defender el español cuando en realidad creo que es un trabajo muy complejo y elaborado de admitir el problema soy yo porque tengo un problema con esta otra persona porque ya me es ajena está fuera de lo que yo he pensado de lo que yo creo de lo que yo sostengo y eso me genera repele me genera rechazo entonces creo que va un poco por ahí lo que pasa con este rechazo hacia el lenguaje inclusivo y yo siempre voy a decir no es lingüístico porque lingüísticamente hablando no está pasando nada no está pasando nada más allá de que es una lengua aceptando una posibilidad aceptando una variante un cambio en su estructura es más bien social y político el inconveniente el problema que está surgiendo ahí ok de repente yo cuando dan estas explicaciones tanto desde la perspectiva lingüística como también social cultural y demás veo que uno de los argumentos como en contra o como para mantenerse cerrado a este tema es como bueno sí claro que la lingüística describe cambios en el lenguaje pero son cambios que se dieron de manera natural no artificial como esta o no impuesta como esta verdaderamente podemos separar como un cambio que se da de manera natural a uno artificial porque digo yo por lo menos desde mi perspectiva todo es natural quizá esté más masificado ¿no? pero si sucede en la naturaleza y si sucede en el universo entonces es natural sí claro o sea yo estoy de acuerdo contigo creo que es un problema de nomenclatura aquí creo que más allá de si lo que pasa es lo siguiente así como no podemos suponer es como si dijéramos ¿cómo va a evolucionar un animal que no esté en ningún entorno? que generalmente esté en el vacío o así quién sabe cómo se alimenta lo que sea pero el punto es eso es un ejercicio mental ¿no? está en el vacío ese animal ¿cómo va a evolucionar? ¿cómo va a ser su cambio natural sin intervención del entorno? bueno es difícil decirlo porque es imposible todo animal tiene que estar en un entorno no hay animales que no estén en un entorno todos se encuentran en un entorno y lo mismo sucede con los idiomas todos los idiomas es que la premisa de la selección ya sea selección natural o selección cultural pues es que hay presiones para que se seleccionen algunas características que y que al final pues por eso resultan más adaptativas ¿no? sí exacto entonces siempre tiene que haber un entorno y siempre este entorno genera algún tipo de estrés o presión sobre los seres vivos lo cual los empuja a bueno en el ámbito genético a tener que alterarse y cambiar lo mismo sucede con las lenguas las lenguas no hay ninguna lengua que esté aislada de un entorno social toda lengua pertenece a un entorno social entonces cualquier cambio o variación que haya en esta sociedad de alguna manera se va a manifestar en la lengua así que son contados los casos en los que algo cambia en la lengua y que no tuviera nada que ver con algo que le estuviera pasando a la cultura que hablara esa lengua que fuera un cambio simplemente que brotó en ese en ese idioma son muy contados los casos no es tan frecuente como creeríamos y estos cambios al menos desde la sociolingüística se entienden como procesos muy largos son evoluciones muy extensas que pueden durar dos tres siglos o sea son cambios lentos muy muy lentos que toman generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de hablantes hasta que lleguemos al otro lado y por ende no son tan frecuentes y no son tan detectables porque pues tú podrás vivir desde que naciste hasta que mueras y no no serás no podrás percibir tanto el cambio porque tendrán que pasar otros dos siglos más para que genuinamente se vea oye espera estábamos acá como llegamos acá entonces en ese sentido a eso es a lo que creo que la gente muchas veces piensa cambios naturales como cambios sin intervención de la cultura y la sociedad yo diría que sí son naturales pero es que los sociales también lo son y en ese aspecto digo que estoy de acuerdo contigo es de decir cambio artificial es algo muy peculiar porque habría que quizá meterlo más en el debate de que estamos entendiendo por artificialidad y que estamos entendiendo por naturalidad yo lo que la gente le suelo entender es que la gente piensa que el lenguaje que cambio natural es ah pues este se da sin intervención humana y simplemente pasa en la lengua y así es como funcionan los idiomas y por otro lado tenemos estas personas que a fuerzas quieren cambiar el lenguaje y lo van a presionar hasta que se quiebre y entonces cambie como fracturarlo y no para mí todos los cambios son naturales y son más los cambios sociales que los que la gente denomina natural que los que simplemente se dieron en esa lengua y que no tenían una intervención tan humana si bien siempre va a existir el factor humano detrás de de las lenguas entonces creo que creo que ese es el problema que mucha gente tiende a entenderlos como dos cosas muy separadas y que los artificiales son malos que hay que dejar a las lenguas ser y eso es algo que me costó trabajo entender un poco porque yo muchas veces en mis videos hablaba de no pero es que fíjense el español es una lengua que constantemente está cambiando y daba muchos ejemplos de cambios lingüísticos hasta que me comencé a dar cuenta en los comentarios que la gente me decía ah no sí yo no tengo problema con que los idiomas cambien naturalmente tengo bronca con que llegue un grupo selecto de personas a imponer una forma de habla y es como bueno es que aquí hay demasiado que desmenuzar o sea uno nadie está imponiendo nada o sea hay ejemplos hay situaciones en las que sí ha habido imposiciones en formas de habla pero estas normalmente son provocadas por un gobierno este y normalmente están más ligadas a ámbitos como el fascismo y así no estamos para nada en ese rubro cuando hablamos del lenguaje inclusivo es un grupo que ha sido minorizado es un grupo que ha sido minorizado y que quiere buscar una una posibilidad de ser incluidos en el lenguaje no hay ninguna imposición ahí entonces creo que te digo es como que demasiado que desmenuzar en esa parte en la que la gente dice es un grupo de personas que nos quieren imponer una forma de habla y van a romper el español haciéndolo no es como un no nada de eso hay todos los la mayoría es como un uno la mayoría de los cambios que se han dado en el lenguaje son provocados por la sociedad hay una influencia de la sociedad de la historia de la cultura y dos estos cambios no suelen ser imposiciones normalmente una comunidad empieza a hablar así otra otra comunidad lo incorpora y luego otra más lo incorpora y se comienza a ser más grande hasta que queda incorporado en la lengua normalmente es de esa forma y no tiende a ser tan violenta como lo pensamos y más importante aún son cambios muy rápidos e inmediatos a diferencia de los otros que te dije que toman siglos en poder establecerse estos cambios normalmente en una generación ya se dieron en un lapso de 50 60 años ya se estableció y no hay tanta bronca eso mismo hace que 100 años después a lo mejor ya no está ese fenómeno son cambios muy rápidos que están constantemente modificándose claro si cuando dices que como este argumento de que buscan imponer yo digo ay dios mío para empezar si tú no tienes una persona cercana ni siquiera ni siquiera tienes necesidad entonces bueno yo creo que de repente también la gente tiene esta idea como de que se busca cambiar el género de absolutamente todos los sustantivos que utilizas y tampoco es el caso o sea como que una cosa es como el género gramatical de las cosas que además poco tiene que ver con lo que entendemos del género de una persona ¿no? sí es una confusión bastante común y por eso digo que al usar el lenguaje incluyente en español tenemos que tener cierta conciencia lingüística de cuándo sí cuándo no dónde entra dónde no entra y es que también tenemos esta a mí me parece desafortunado que en lingüística haya quedado el nombre de género gramatical porque se confunde con género de identidad en una sociedad y no son lo mismo y sí he visto mucha gente que en su intento de querer burlarse del lenguaje inclusivo a todas las palabras le ponen una E al final ¿no? y es como como no todos los sustantivos funcionan igual y no todos los sustantivos son afectados por las identidades de género de las personas hay sustantivos que sí como como lo que decíamos hace rato de de hombre mujer estos estos sí son afectados por las identidades en su propio nombre llevan consigo una carga de identidad de género pero taza libro silla eso es evidentemente no no tienen nada que ver con identidades de género y por ende no hay necesidad alguna de cambiarlos pertenecen a la categoría del género gramatical femenino o masculino sí pero no tienen nada que ver con las identidades de género sociales siempre me viene como este ejemplo a la mente como o sea como coche ¿no? que que en francés es la Guatouche y que es femenino o sea solamente es así en un idioma porque es una característica del pero gramatical no es que los coches franceses se pongan vestido y los coches mexas se pongan corbata ¿no? o sea nada tiene que ver con el género de las personas sí y es por eso que es un poco desafortunado que que en lingüística los llamamos género gramatical a mí me gusta más el término de categorías nominales es decir la manera en la que podemos clasificar los sustantivos son posibilidades de clasificación de sustantivos hay idiomas que no tienen clasificación de sustantivos por ejemplo el japonés el japonés no no tiene algo en categoría uno categoría dos categoría no no hay categoría todos los sustantivos no no se distinguen particularmente uno de otro por ser más que dos tercios de los lenguajes no tienen como tal género gramatical o que incluso tú me dirás que hay hay lenguas que tienen géneros pero que distinguen otra cosa ¿no? como lenguas que tienen la categoría de algo que es animado versus inanimado algo que es inanimado sí es bastante común eso por eso decía hay lenguas como el japonés que es como si tú les dijeras a los hablantes mira aquí hay cajitas tú puedes agarrar tus sustantivos y meterlos en estas cajitas o si no quieres no y hay lenguas como el japonés que dijeron no yo no yo no voy a meter nada en ninguna cajita yo tengo aquí toda esta bola de sustantivos y estoy feliz con eso hay otros idiomas como el español que dijeron mira te voy a agarrar dos cajitas y ahí voy a meter unos sustantivos en uno y otros sustantivos en otro hay lenguas como el alemán que dijeron mira yo te voy a agarrar tres cajitas y voy a meterlos aquí voy a meterlos acá voy a meterlos acá y hay lenguas que te agarraron 40 cajas hay lenguas que tienen posibilidades de 40 este géneros gramaticales o clasificaciones nominales por eso me gusta más verlo así ok en donde son ay pero entonces tienen masculino femenino y qué hago con las otras 38 y es ahí donde yo digo que hay un inconveniente en llamarles femenino y masculino para mí es pues categoría uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve o sea con los números no vas a tener bronca simplemente asígnale un número o una letra a cada uno y asunto resuelto a lo mejor cada cajita va a tener su especialidad ah es que yo yo solamente acepto sustantivos que hagan referencia a objetos redondos otro te voy a decir yo a objetos que sean animados otro yo a inanimados otro yo a objetos largos y pequeños otro ah pues yo a objetos largos y grandes otro y así se van yéndonos a cada uno tiene su especialidad entonces si lo vemos de esa forma la idea de femenino y masculino ya no cuadra tanto entonces es creo yo que lo desafortunado de llamarle género gramatical y clasificarlo en femenino y masculino lo que ha derivado en que la gente piense que hay algo de identidad de género en esos sustantivos cuando lo cierto es que solamente es una de las muchas posibilidades que tienen las lenguas de clasificar sus sustantivos y que en el caso del español tenemos dos tipos uno que termina en a otro que suele terminar en o eso no es decir porque obviamente hay sus excepciones pero suelen ser la cajita a y la cajita o algunos van en una cajita otros van en otra cajita y se acabó y ya está lo que pasa es que lo relacionamos con el género de identidad claro sí pero mira yo creo que eso hasta ayuda a las personas a que entiendan la parte del género psicológico ¿no? que son cosas que a veces que tú le asignas de repente características que le asignas desde a pues a emociones ¿no? como ahorita que está de moda la película de intensamente pues algunas las ponen como mujeres y a otras como hombres porque pues tenemos esta naturaleza de asignarle género a cosas que realmente no género quiero decir de identidad de género a cosas de identidad sí pero bueno ciertamente es como muy interesante yo espero que digo con lo con lo poco que hemos charlado ahora a la gente pues la despierte curiosidad para pues profundizar más en los temas de lingüística el poder distinguir qué cosas sí pues sí le atañen a la lingüística cuáles otras quizás pues tienen implicaciones más sociales culturales y pues mira mi idea con todo esto es al final de cuentas favorecer un pensamiento crítico y que la gente se cuestione cosas que a lo mejor a veces toma por sentadas ¿no? o como por entendidas sí claro la verdad es que creo que es un tema que desafortunadamente ha sido introducido muy desde el rechazo pero creo que creo que sí hay gente que a veces tiene genuina curiosidad de interés de oye no pero espera ¿cómo funciona eso? y creo que en la medida en la que se les pueda dar a las personas recursos para poder introducirse a eso interactuar con eso creo que de esa manera va a ser una manera de interactuar con el lenguaje incluyente de un modo más amable y menos caótico o confrontativo entonces la verdad es que sí cuando me dijiste que abarcaramos este tema del lenguaje incluyente a mí me gustó mucho porque si bien insisto el lenguaje incluyente también abarca principalmente el ámbito social y político lo cierto es que el factor lingüístico ahí sigue y creo que si ojalá la gente comprendiera un poquito más que no es tanto el español lo que les preocupa creo que podrían tratar de entender un poco más qué sí les molesta y tratar de entrar a ello de otra forma ¿no? entonces creo que no sé a mí personalmente es eso lo que lo que me interesa pero creo que para ello es necesario entender un poquito qué pasa con el español y decir así como de mira déjate doy a grandes rasgos qué es el español cómo funciona y te vas a dar cuenta de que a lo mejor y no va tanto por ahí el asunto ¿no? pero necesitas un poco esta introducción necesitas un poco este mundo y siento que es lo que a mí me gustaría ofrecerle a la gente excelente pues Gaby muchísimas gracias de verdad yo ya aprendí mucho espero que todos los que nos vieron en este ratito también ¿dónde te pueden encontrar si quieren profundizar más en cuestiones de lingüística? pues están mis redes sociales en donde estoy como Gabriela Galmos pequeña aclaración de que Galmos no es mi apellido es de la unión de mis dos apellidos que es Galindo Morales entonces si me buscan como Gabriela Galmos en redes sociales pueden encontrar en Instagram y en TikTok principalmente que es donde más estoy y si me buscan como Gabriela Galindo Morales es más probable que encuentren las investigaciones lingüísticas que yo he hecho que tiene que ver más con la maestría y el doctorado que con otra cosa entonces en general ando brincando entre estos dos mundos y es ahí donde me pueden encontrar perfecto yo de todas unas con la magia de la edición ya te puse aquí tu nombre de usuario para que te busquen en redes sociales y también pues dejo algunos links aquí en la descripción del video Gabriela un millón de gracias nuevamente y pues que estés muy bien es un excelente día